Bueno, amigos de Panda 3.0, el muro está listo, terminado, perfecto, uy, que pase, pero, no, 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 my god, pero, ay, ay, señor, oh, my god, oh, my god, oh, Cárdenas se ha construido un muro con ventanas y puertas, Cárdenas. Ah, señora, ya que voy. Cárdenas, ven aquí, por favor. Sí, señor, sí. Pero, escúcheme, Cárdenas, ¿por qué ha hecho el muro con ventanas y puertas? Espere, señor. Ahora sí, ahora sí. ¿Por qué usted, que es más bajito que yo, ha hecho el muro con ventanas y puertas? Bueno, pues, ¿por qué? Para que entre el aire y luego para que entre la familia, los amigos. No, pero es que la idea, justamente, es que no ha entré nadie y no ha entré ningún mexicano. Pero, ¿cómo que no? Se tendrán que pasar para comprar, para hacer cosas, para esto. No, 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 Cárdenas, mira, déjame, déjame, mira, mira, muestro, te muestro, mira, esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es el muro que usted mandó. Es el muro que yo pagué. Bueno, pero es que con lo que pagó Dios para esto, para muro de mierda. ¿Se ha hecho un muro de mierda? Claro, con bosta. Lo que le enseñé a la bosta era el único dinero que daba, muro de mierda. Ok, 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 mala mía, es culpa mía. Ok, Cárdenas, ¿sí? Tira el muro, derrúmbalo completamente el muro y vuelve a hacerlo con cemento. ¿Qué? Tira el muro y lo vuelve a hacer. Sí, tumba todo el muro, toda la línea. No, siete mil kilómetros de línea. Siete mil kilómetros de línea de muro, túmbalo y vuelve a hacerlo. Perdona, mala mía, mala mía, culpa mía, ¿ok? Vale, vale, vale. Bueno, señores de Banda 3.0, tuvimos un pequeño problemilla, pero no se preocupen. Aquí vamos a volver a hacer el muro y le vamos a mostrar el muro como va. Para Banda 3.0, mala mía, ¡viva México! ¡Viva México! ¡Gracias!